Estados Unidos entregó nuevos detalles finalmente sobre estos objetos voladores que todavía no logran ser identificados y que fueron derribados en espacio aéreo norteamericano tanto en Estados Unidos como en Canadá. Según informaron en esta última rueda de prensa y ante la expectación que ha generado no sólo a nivel local sino que también a nivel mundial dijeron que no se trataría de un artefacto que perteneciera a China como el globo que habían derribado a principios de mes en Carolina del Sur y tampoco estarían relacionados con extraterrestres, algo que también se había estado especulando luego de los dichos de este general estadounidense que no descartaba nada en un principio y por lo tanto decía que podía haber estado relacionado con eso. Yo creo que acá el riesgo de las conferencias de prensa y de responder cualquier cosa cada rato juega en contra porque, a ver, es mejor decir, no decir nada hasta no tener algún grado de certeza porque creo que al menos desde el punto de vista comunicacional han hecho el ultra loco. Mira, hablaron de marcianos, hablaron de globos chinos, no eran globos chinos. Ahora, se supone que podría ser un artefacto tecnológico flotante. Mira, silencio hasta que sepan. Hasta que se sepan. Algo. Claro. O sea, matar un F-16 a derribar globos, yo no lo había escuchado. No, no se tenía un precedente dentro de un contexto que no fuera algún tipo de guerra, pero dentro de las guerras tampoco se tenía algún tipo de precedente. Fueron derribados, sabemos, pero, como dice Gonzalo, salieron a hablar, de hecho, desde la Casa Blanca en más de una oportunidad para desmentir esta información que había entregado este general. Pero también hay que tener en cuenta que la palabra ovni, cuando nosotros la escuchamos, muchos creen que tiene que ver con algo extraterrestre. Y no es así, es porque ellos también se refieren a esto como objetos voladores no identificados, ovnis. Y, por lo tanto, no tienen relación alguna, finalmente, con que sea algo que provenga fuera de nuestro planeta. Como dices, tiene relación, tendría alguna relación, según la hipótesis que está manejando la Casa Blanca, con tres objetos que sean comerciales o de investigación. Por lo que van a continuar durante todos estos días con la búsqueda de todos sus restos o para poder analizarlos y, finalmente, dar una conclusión sobre de qué se trata. Algo que no hay tantas posibilidades porque dicen que no han encontrado ninguno de estos restos hasta el minuto y, por lo tanto, va a quedar ahí en la disyuntiva. Recordemos también de que Estados Unidos decide derribarlos no por algún tipo de amenaza local a la inteligencia, como había ocurrido con este primer globo que pertenecía al gigante asiático, sino más bien porque era un riesgo para el espacio aéreo, principalmente para las naves comerciales. Gracias. 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 Gracias.